La gente también en el quito de los ojos Si me tiene una guiñara, se va conmigo Pajo el corrido, vamos El que me lleva, quiero esto, más gente de alma Mira la mamá, me estás quedando, mamá, mamá Con alma, no rías como la samba Así de ir a abajo, esto fantoma Que se va a donar, así de a tu marzo Que sin trauma